A 207 ascienden los casos confirmados para COVID-19 en el departamento, de los cuales 145 están activos. Así lo notificó mediante comunicado la Gobernación de Santander la tarde del jueves 11 de junio. De los casos confirmados, dos son en Barranca Bermeja. Se trata a un menor de 12 años cuyo contagio obedece al contacto estrecho con paciente positivo de coronavirus. El segundo reporte es un hombre de 38 años de edad que es confirmado tras la búsqueda activa comunitaria adelantada por la Secretaría de Salud. Ambos pacientes se encuentran en aislamiento obligatorio en casa. La búsqueda activa por parte de la Secretaría de Salud en Barranca Bermeja se continuará realizando en la ciudad, donde se reitera nuevamente el llamado a seguir acatando los protocolos de bioseguridad. Igualmente, se le recuerda a la comunidad que habrá ley seca dentro del toque de queda para los tres fines de semana con los tres puentes festivos que inician desde este sábado a las 6 de la tarde y terminan el martes a las 5 de la mañana, donde no se podrá salir de casa.